Esmícer, soy yo. ¿Qué? ¿Tan pronto? Sí. ¿Es mi imaginación o cada vez es peor la tele? Ah, como siempre. ¡Cuidado, Esmícer! Esta serie es de lo mejor. ¡Danos celoso! ¡Danos celoso! Vaya, vaya, mira quiénes han venido a disculparse. ¡Venga, entremos todos a coger el oso! ¡Ya es mío! ¡Caray! ¿Habéis visto eso? ¿En qué nos hemos convertido? Hemos desprestigiado la palabra tumulto.